¡Hola, masitas! ¿Qué hace con eso? ¡Pirirá! ¿Qué sé? Cuidado, cuidado que eso es peligroso, Tato. No, 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 ya, guarde eso. Entonces, todo en explorador. ¡Ja, papá! Pues, masoneros, ahora soy adistador de Hades. ¡Ah! Ah, le encantan los pajaritos, qué lindo. No, señor, esa es mi prima. ¡Ay, que por cierto! ¡Ay, María! Vean, señor, ¿se le murió el cana? No, Tato, ya, ya. ¡Pobrecita! Bueno, no más. Ok, hablemos de aves. Listo. A ver, público, ¿ustedes saben cuál es el ave experta en gramática? ¡No! El ave sedario. ¡Ah! ¿Ustedes saben cuál es el ave más religiosa? ¡No! El cardenal. ¡Ah! ¿Cuál es el ave que te arregla la mesa? ¡Ah! El pájaro cartintero. ¡Ah! ¿Cuál es el ave que está en todos los casamientos? El ave María. ¡Ah! Venga, yo me sé un chiste de aves. ¡Ay, no jodas! ¡No! ¡Ay, no! ¡No lo dejen! Aquí es donde se nos baja la curva del rey. A ver, échelo, pues. Échelo, pues, que estoy dolando. ¿Entendieron? Estoy dolando, pues, lo sabes. Póngale, ¿qué va? ¿Era un pajarito? Ajá. Era un pajarito que era tan vago, tan vago, que en lugar de decir pío, pío, decía pío, etcétera, etcétera. Hernán, ¿usted no ha pensado en dedicarse a otra cosa? No sé cómo ir a explorar al cine del mundo. Ya, no más. Vaya de pala. No, 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 no. Tata, no sea tan duro conmigo, yo quiero ser chistoso. Entelótese. No, no. Usted va a ser chistoso, no necesita hablar con que darle la cara, no más. Ya, no más. Sí, dieron cómo manejó todo mi repertorio con aves. Oíganse, escuchen. A ver. Este, este, este. ¿Usted sabe por qué la gallina pone los huevos? Porque si los tira los ron, te hubo. Bueno, ya, muy chévere y todo, pero ya calle la jeta que mis amigos pajaritos se nenderracan después. ¿Cuál es, compañero? Ah, papá. Yo pertenezco al Oynirade. ¿Qué? Oynirade, Organización Internacional de Miradores de Aves. Ah, papá. Queremos desde aquí invitarlos a todos ustedes a cuidar nuestra flora y sauna que es bellísima. Bueno, ¿y usted sí cuida? ¿Usted sí? ¿Y usted, hermano, a cuidar su pajarito que está en 10 años? No, tata. Ay, usted no tiene pajarito ni un murciélago. Ya. Está tan horrorosa. ¿Cómo es el niño? Bueno, ¿y esos huevitos que tiene ahí, de qué pajaritos son? Es que mi mamá me encargó y los voy a llevar ahorita. No, no, son tantos de ayuno, tira. No, es que sí. Ahora, mami, ¿quieres esos huevitos? No, 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 tata. Despídese. ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!